Tanto que te amé Tanto que te dije a ti jamás Te ha importado Me dejas aquí No sé a dónde fuiste ni por qué Y me has cambiado Que dures la vida Viviéndola sin ti Dime cuando yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto hermos desperdiciado Tantos besos que me diste Y no lo sentías de verdad Me has dejado el corazón Y ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar ¿Qué es tu príncipe o no es? No me digas que vas a venir Para luego dejarme Muriendo del deseo No me digas que vienes mañana Para luego dejarme Solo con la esperanza Soy humano como tú Y también como a ti No me gusta la esperada Por Dios si no vas a venir Por Dios si no vas a venir Dilo a tiempo que yo Muero de tristeza Te quiero pero no Me tiendes Te amo pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas Si tú no vienes Te muero de rabia Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven que se quema mi cuerpo Sin ti yo no puedo vivir Ven que se quema mi cuerpo ¡Hey! ¿Dónde está el amor Que me prometiste ¿Dónde está el amor Que tú me juraste? Dime dónde está ¿Qué es lo que ha pasado? Yo quiero que vuelvas De nuevo a mi lado Jamás pensé Que te olvidarías Todo aquel amor Que me prometiste Dime, dime, dime Dime dónde está Dime, dime, dime ¿Qué es lo que ha pasado? Dime, dime, dime Dime dónde está Dime, dime, dime ¿Qué es lo que ha pasado? Dime, dime, dime ¿Qué es lo que ha pasado? Dime, dime, dime ¿Cuál es la bequita ahí? La salina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime, dime, dime Yo jamás pensé Que tú olvidarías Todo aquel amor Que me prometiste Con este amor Que dejé guardado Yo quiero saber Quién me lo ha robado Si lo que vivimos Fue una mentira Yo quiero saber Quiero que me digas Dime, dime, dime Dime, dime ¿Dónde estás? Dime, dime, dime ¿Qué es lo que ha pasado? Dime, dime, dime ¿Dime dónde estás? Dime, dime, dime ¿Qué es lo que ha pasado? Y que soy tu príncipe otra vez Gracias por ver el video